El Ángel El año 2021, válgame Dios Estaba muy ofuscada la oposición La danza de los tuitazos hacia furor En contra del presidente y de la nación Claudio X. González y Margarita Se crean invencibles las ternuritas El presidente abrió en la mañanera Los dejaba planchados de que manera La derecha logró la polarización Tiran piedras y esconden la mano Sin tener compasión El año que va corriendo Válgame Dios El 13 de noviembre que es tu cumpleaños Toda la población te felicitamos En la reforma eléctrica les ganamos Y en la revocación te ratificamos No descansas Andrés No descansas Manuel Y así vas afianzando las bases De la transformación Ay palomita si eres tan lista Que a mí me anoten en esa lista Porque la puerta transformación La llevo en medio del corazón Ay palomita de ayer y hoy Dale un abrazo de corazón Al presidente de la nación Andrés Manuel López Obrador Y vamos a seguir respetando las libertades Gracias Gracias Gracias